Festejando que el negocio va marchando y ando vinito tomando La moneda está en el aire y a veces nunca se sabe si se pierde o ganará En la vida he progresado, mi vida ha sido un volado Traigo mis botas impregnadas con arcilla, pues andamos en el monte con el señor de Aguililla Me gusta mucho convivir con mi plebada, con una carnita asada, bolígola, una careada Con los chalecos y las que ya me voy a graduar Me tomé unas vacaciones, estaba cargando pilas, pues me puse en estambar Y saliendo del penal, voy a comerme un suchito, el hoy es mi favor Allí en la sierra, por el aire o por la tierra, goleándoles las fronteras Snap, paper y bitch crime Forma sencilla de tratar, se respira el miedo, el ambiente extenso Mirada de terror, otro hecho violento En un cruce de balas, se ha derramado sangre Se presenta la muerte, teniente y subteniente Son los rangos que he pasado para poder ascender Soy oficial subalterno, de eso me gradué también Desde chico conozco varias ciudades, hice muchas amistades Buenas, malas, que a veces me porto muy mal Yo manejo un lema que dice fierro y metal Me miran paseando con buena seguridad Bien o mal cambiado, no me importa, soy igual Zapato, huarache, lo que haces pa' caminar Mandas logros, bendiciones, todas se las debo Con nombre mis ajuditas, bendito Alcalo y despoderoso, también bastante escarchoso De sabores y aceitosos Soy sinaloense, al cien por ciento Y si las noches las hago días No se preocupen que fui por harina Y en poco tiempo estarán las tortillas Y en poco tiempo me emociona que hayas regresado Entre el cielo y el infierno tengo sino un rumbo a mis sentimientos Y de todas formas me escuché por algo que no existía Nunca me amaste, ni siquiera me querías Hoy estoy cayendo en cuenta que los besos me dan veintiuno Son dos amigos con los que he contado yo Y mi pariente siempre se navega en uno Y el trompa suyo por tono con el H estamos al millón Alguien mejor que tú y hasta en mi vida Tienes la mente enferma Así esto no funciona Lo siento pero contigo No se me haces la cosa Busca a alguien que te aguante No me pruebes Quedas enviciada Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Bien jalados